que la paz sea con todos ustedes ahora hermanos y hermanas ahora quiero hablar de un verso en el corán verso 110 en el capítulo 3 que se llama la familia de Embrán hablando de la familia de María, Juan el Baptista, Jesús que la paz sea con todos de ellos Allah dice en el corán que musulmanes son la mejor nación que haya surgido de toda la humanidad ¿por qué son los mejores? porque ordenan el bien prohiben el mal y creen en Dios hermanos y hermanas nosotros queremos hacer los mejores sirvientes de Allah y una manera que nosotros podemos hacer de este tipo de gente es aplicando este verso en nuestra vida nosotros como musulmanes sabemos que ordenando el bien es el camino de todos los profetas ordenando e informando a la gente de adorando a Dios sin compañeros este es el mejor orden de bien siguiendo el profeta Mohamed que la paz sea con él que trajo el mismo mensaje de Noé, Abraham, Moisés, Jesús y todos los profetas que nosotros podemos informar a la gente de la bellísima fe que se llama Islam que nosotros podemos informarlos cada día de nuestra vida podemos aplicarlo en nuestra vida también ¿para qué? para que nosotros podemos hacer los mejores sirvientes de Allah y en eso sabemos cómo aplicar lo bueno y también informar a la gente en la manera cómo aplicarlo en su vida pero nosotros estamos enfocándonos en todo que hay bien en el Islam y nosotros sabemos que tenemos el libro, el Corán para seguirlo, leerlo e implementarlo y eso es nuestra guía para no solo nuestro ser pero para toda la humanidad y también que nosotros somos gente que prohíben el mal que nosotros estamos contra injusticia racismo nosotros estamos tratando a traer lo bien del Islam e informar a la gente todo que lo puede afectarlos a ellos cuando ellos van a estar en frente de Allah y sabiendo que hay muchas cosas en este mundo que no son agradables a Dios nosotros queremos recibir los consejos de otra gente diciendo hermano, hermana es mejor evitar esto o el otro porque esto no te va a acercar más a Dios es tiempo para nosotros a cambiar nuestra actitud contra mujeres por ejemplo es mejor que tratas a tu señora a tu esposa a tus hijas en esta manera es mejor que evitar tratando a otra gente de otras religiones en esta manera que nosotros podemos ser gente de justicia que nosotros podemos ser gente de tolerancia nosotros podemos ser gente que queremos lo bueno lo bueno para todos no queremos ir a ningún extremo cuando nosotros podemos informar a la gente de todo que es bueno y prohibir todo que no es beneficio a Allah en eso hermanos y hermanas con la creencia en el porque nosotros no estamos haciendo esto para que la gente pueda decir wow que clase de persona es que está haciendo todo esto bueno o que está informando a la gente de evitar lo malo no nosotros estamos haciendo esto para que para hacer a nuestro creador feliz con nosotros esto es que nosotros necesitamos enfocarnos más y más cada día yo estoy haciendo todo esto para que yo puedo mejorarme para quien para mi Dios el que me guió al Islam y que yo puedo informar a mi gente de Islam para que ellos puedan comenzar poco a poco a cambiar su vida a saber su propósito y sabemos muchas veces en informarnos a la gente lo bueno y también prohibiendo lo mal no vamos a tener toda la gente feliz con nosotros van a pasar algunas veces que la gente no va a estar feliz oyendo o que necesitamos hacer más de esto o evitar el otro está bien en esto necesitamos tener paciencia pero eso no nos para para informar a la gente de todo que es bueno del Islam nosotros tenemos esta oportunidad a ser de los mejores de gente los mejores sirvientes de Allah y eso es en ordenando lo bien a prohibir todo lo que es mal y nuestra creencia en nuestro creador que lo estamos haciendo haciendo todo esto para él inshallah en este mes de ramadán que la nos bendiga a tener la oportunidad a informar a la gente de todo lo que es bueno a informarlos de todo lo que no hay beneficio que nos agradable a Dios y que nosotros también cuando alguien nos está dando consejos que nosotros podemos recibirlo de una buena manera para cambiar nuestra vida para lo mejor que Allah bendiga a todos ustedes Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi